7 y 33 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página y de inmediato le damos la bienvenida a Juan Carlos Dugarte, jefe de gobierno del Distrito Capital. Bienvenido a Primera Página. Gracias, gracias por invitar, por esta invitación. Señor Dugarte, ¿en qué se está trabajando puntualmente en el gobierno del Distrito Capital en este momento? Bueno, nosotros estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los caraqueños. En todas las áreas, en el área de atención, en el área de infraestructura, hemos venido haciendo un trabajo de mantenimiento de todas y cada una de las causas de las quebradas del Distrito Capital y los resultados están a la vista. Hemos tenido lluvias, pero absolutamente ninguna anomalía, ninguna emergencia que se haya suscitado producto de estas lluvias. ¿Recuerdan el número de quebradas que hay en la capital? Mira, en este momento en la capital hay aproximadamente nosotros, que nos toquen nosotros en Caracas, nos tocan 250 aproximadamente de quebradas. ¿Cuándo se ha invertido en esta limpieza? Porque también hay que tomar en cuenta que una de las causas que colapsan es la misma gente que lanza desechos sólidos a los causas de las quebradas. Bueno, lamentablemente, 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 una situación que es reiterativa. Las personas, bueno, lanzan objetos, desde objetos pequeños hasta objetos grandes. Vemos gran cantidad de botellas de plástico que a veces obstruyen los cauces, neveras, lavadoras, grandes artefactos electrodomésticos, piezas de carro zumbadas a los cauces. Yo creo que esto es un tema de concientización de la gente, de educación, el entendido de que si se obstruye una quebrada, pone en riesgo la vida de los habitantes que están aledaños, que están cerca de la zona. Tenemos que hacer un trabajo de concientización y ya para eso estamos trabajando. Pero, lógicamente, que nosotros estamos obligados a hacer un trabajo preventivo, a limpiar. Hay quebradas que nosotros las tenemos que limpiar varias veces en el año. O sea, las limpiamos hoy y dentro de tres meses tenemos que volver a limpiarla porque la gran cantidad de sedimento o de artículos diversos que obstruyen la vía, nos amerita una limpieza profunda varias veces al año. ¿A qué se debe que las personas en los sectores populares desechen o lancen su basura a las quebradas? ¿No hay un tratamiento quizás o no están dotados de vertederos de basura, de dispensadores de basura en los sectores populares? ¿Se está trabajando con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor con respecto a este tema para evitar que se lancen a las quebradas? Siempre lo ha habido. O sea, hay los mecanismos y Supra Caracas ha estado haciendo un mantenimiento, ha estado haciendo una recolección de basura oportuna en cada uno de los barrios caraqueños. Eso se ha venido trabajando. El sistema de recolección de basura en Caracas ha mejorado muchísimo. Ya no es lo que era anteriormente. Y ahorita recientemente Supra le llegó una nueva dotación de camiones recolectores. Y de manera que cada día se le inyectan más recursos, cada día se le inyectan mayores unidades para poder estar a la altura de los requerimientos en Caracas. De manera que esa recolección que se hace tiene que venir con una conciencia elevada de cada uno de nuestros ciudadanos. Si usted tiene una chatarra, no la bote al cauce. Usted lo informa al 0800 del Distrito Capital y nosotros allí le estaremos haciendo una limpieza oportuna. ¿O vamos a buscar esa chatarra que usted tenga en la vía? Señor Dugarte, en la gestión anterior que fue de Ernesto Villegas, él logró el desalojo de lo que fue la emblemática Torre de David. Y quedaba pendiente lo que es el caso del San Bill de la Candelaria. ¿Cómo se está trabajando desde el gobierno del Distrito Capital en este tema? ¿Qué se va a hacer con el San Bill de la Candelaria? Hay un equipo que dejó instalado el presidente Nicolás Maduro. Un equipo que encabeza el ministro Molina. Donde está también el Distrito Capital y otras instituciones, está el Ministerio de la Cultura, para trabajar el tema de la Torre David conjuntamente con el San Bill de la Candelaria. Ese tema se está trabajando. No es nada más las dos edificaciones, sino también todo lo que es el entorno. Para hacerlo un entorno amigable, totalmente distinto, ya están aprobados los primeros recursos para la intervención del entorno. Para la intervención del entorno se le aprobó unos recursos a la alcaldía, se le aprobó unos recursos a Distrito Capital. Es el primer desembolso para buscar adecuar, ir adecuando, según el proyecto, todo lo que es las áreas aledañas, tanto a la Torre David como al San Bill de la Candelaria. ¿Qué incluye ese proyecto? ¿Qué se va a hacer? Todo lo que es aceras, brocales, demarcación, en la intervención de algunos se van a cambiar, se van a hacer algunos bulevares. Toda esta intervención ya está prevista, ya va a comenzar prontamente. Y el proyecto se está levantando en estos momentos por intermedio de la comisión que dirige el ministro Molina para integrar tanto la Torre David como el San Bill. Proyecto conjunto donde, bueno, ahí tendremos, como dijo el presidente, va a estar la policía, va a estar la orquesta sinfónica. Van a haber diferentes actividades en cada uno de estos espacios. Estas personas que estaban aquí, ¿dónde fueron ubicadas? ¿Están en refugio? ¿Les fueron adjudicadas viviendas? Todas esas personas tienen ya sus viviendas. Están en viviendas, viviendas en diferentes espacios del país, pero ya todas y cada una están ubicadas en sus viviendas. En materia de vivienda, precisamente, usted maneja como lo manejaba Ernesto Villegas, lo que es como el órgano superior de la vivienda en el Distrito Capital. ¿Cuántas viviendas se están construyendo en este momento en Caracas? Mira, nosotros, no tengo la cifra exacta, ¿me entiendes? Desde las viviendas que estén construyéndose en Caracas, pero nosotros ahorita tenemos, en Caricuado tenemos una quinta torre que se está construyendo y hay varios proyectos más que se están, ahorita se están estudiando, están en estudio, ¿no? En algunos terrenos en Caracas, pero la construcción sigue. Nunca nosotros nos hemos parado de construir viviendas en Caracas. Tenemos que recordarnos, bueno, Caracas es bien compleja, ¿no? O sea, una ciudad compleja, pocos espacios donde uno pueda construir viviendas, pero se han ido adecuando. ¿Quién podía pensar que en la avenida Bolívar y yo podíamos tener viviendas para las familias humildes? ¿Quién podía pensar que en la avenida Libertador teníamos viviendas para las familias humildes? Bueno, pues que la revolución ha venido adecuando espacios, buscando espacios, para que nuestras personas puedan tener una vivienda digna donde disfrutar con su familia. ¿Cuál es la meta de vivienda en el Distrito Capital para este año? ¿Se maneja esa cifra en este momento? 15 mil viviendas. Nosotros estamos por el orden de las 15 mil viviendas. Esa es la meta que nos han impuesto y, bueno, estamos trabajando para cumplir con esa meta en el Distrito Capital. Porque tenemos que recordarnos que el presidente se ha fijado a la meta de llegar a la vivienda a un millón para este año. Ya las viviendas están en ejecución, todas y cada una de las viviendas que se necesitan para llegar a un millón ya están en ejecución. Lo que falta es, bueno, acelerar el paso, acelerar el ritmo para terminarlas todas antes del fin de año. Tengo que hacer una pausa, señor Dugarte, pero al regreso me gustaría que conversáramos lo que es este rumbo a las elecciones parlamentarias. Porque usted, además de ser el jefe del gobierno del Distrito Capital, es también miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Les recuerdo que estamos conversando con Juan Carlos Dugarte, jefe de gobierno del Distrito Capital. Su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página. Regresamos en solo minutos. E, por favor, no, no, no. Muchas gracias. O recommandos.